Si quieres estar, perdóname padre, espíritu santa, pero solo en mi alma No quiero más ver, no quiero más vivir, no quiero más beber, quiero vivir para ti Yo no quiero más llorar, yo no quiero más vivir, no quiero más tocar, quiero vivir para ti Yo no quiero más llorar, yo no quiero más sufrir nada hermano, ahora vivo para mi señor estado poderoso Bienvenidos a esa tarde, bienvenidos a mi hermano, quédate las palmas, amado hermano Arriba las palmas todos, no se tiene el señor, quédate las palmas Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba A buscarla, cantalo hermano, hermana, hermana, dígale al señor, señor Jesucristo, perdóname padre, dígale ¡Con fuerza! ¡Venga, mi corazón! Señor que... Perdóname. Espíritu Santo. ¡Vámonos! Señor que... Perdóname. Espíritu Santo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya no quiero más llorar. Ya no quiero más sufrir. Ya no quiero más sufrir. Quiero vivir para ti. Ya no quiero más sufrir. 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 Quiero vivir para ti. ¡Vámonos! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria y gloria sea para ti, Padre! ¡Aleluya! No quiero más sufrir. ¡Cuantos se gozan en el Señor! Seguire a ustedes, ¡ elevad! ¡Dios no gozan al Señor, amo hermano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias señor! ¡Quiero ver los bracitos arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Ey! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba!